Aún es un hecho, pero es muy probable que el Chapo sea recluido en esta prisión federal de los Estados Unidos. Se trata de la cárcel con el mayor índice de seguridad en toda la Unión Americana. Fue construida en 1994 y no se les ha fugado nadie. Está en Florence, en Colorado, a 185 kilómetros al sur de la ciudad de Denver. Le dicen el Alcatraz de las montañas rocayosas, porque está completamente aislada en el desierto y solo se puede llegar en avión o en helicóptero. Joaquín Guzmán Loera pasará 23 horas diarias en una celda como esta, que mide 3.6 metros de largo por 2.1 metros de ancho. Nada de lujos, solo una cama individual, un baño y una televisión en la que podrá ver solo programas educativos, religiosos o de ayuda psicológica. El líder del cártel de Sinaloa no podrá recibir ninguna visita y casi no tendrá contacto alguno con los otros 402 internos, entre los que destacan los exlíderes del cártel del Golfo, Ciel Cárdenas Guillén y Juan García Ábrego. También Francisco Javier Arellano Félix, del cártel de Tijuana. O los terroristas como Ramzi Youssef, el autor intelectual del atentado en contra del Waterloo Center en Nueva York, el del 93, y el responsable de los ataques de Madrid-España del 11 de marzo del 2004, Zacarías Moussou. También Oscar Zarnaev, quien puso dos bombas en el maratón de Boston. Esto ocurrió el 15 de abril del 2013. O bien Ted Kaczynski, el famoso Yuna Bomber.